Este es el Congreso Nacional Perfecto, con la decencia, la transparencia, la franqueza, los sueños y los anhelos de seres humanos que aman a Honduras y a su gente. Son los niños y niñas diputados. He aprendido mucho sobre la inmigración, la educación y los derechos de los niños. Pedirle al presidente que abra fuentes de trabajo para que los niños y las madres no emigren a otros países. Sobre la apertura de carreras en los centros educativos, más que todo, que es una de las principales causas por cuáles jóvenes dejan de estudiar, ya por notar una carrera que no sea de su agrado. También la recreación de áreas recreativas para los jóvenes, para que puedan divertirse de una manera sana. Aquí no hay partido político, aquí la bandera es la de Honduras. El corazón late al unísono, por el bienestar de todos y todas, que es la forma más limpia de hacer política. Mi emoción fue el aumento del presupuesto que hacía el gobierno para el mejoramiento y mantenimiento de los centros educativos de Honduras.